Bien, aquí estamos, ¿cómo estás ahí? Escuela de quitarse. Oiga, ¿todo bien, compadre? Ya, pues, mira, en el fondo traje estos tres caballos para los que quieran montar, monten, y son caballos que saben saltar. Entonces, ¿quién quiere montar? Yo. Ya. Ya, pues, arriba. Noni, 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 diga. Pero si estos saben saltar, estos son muy pocos. No, pero si le vamos a poner unos palos arriba. Ah, ya. Hola, Angélica. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes qué gallo, güey? Bueno, ahora, para que no... ¿Sí? Ay, no, esto va a dar el porro más fuerte. No, no, exacto. Mira, el que tiene Álvarez, ese monta un alumno de siete años. Ya. Sí, pues. Oye, qué lindo. Oye, este está teñido. No. No, en la cola. No, en la cola son así. Coca, ¿no te tiras de salto todavía? No, todavía no. No. Vamos a calentar un poquito los caballos. Mira, cuando venga y galopando, concentra más o menos en el movimiento que hace el caballo. Y trata de ir amortiguándolo un poco con la cintura. Después que te suba, espérame un poquito ahí, al lado allá. Tú también, Arturo, porque les voy a mostrar un par de saltos. Está esperando altura la yeguita esta. Ponle más grande. Agarra aquí, ven. Ahí va. Bravo. Oye, ¿cómo está? Ahí saltó. ¿Lo vieron? Sí. Es reflejado. No hay que hacer fuerza arriba. Mientras más fuerza hagan, más difícil, porque se aprieta más. Esa lleva espectacular. ¿Cuál? ¿Verdad? La criolla, pero sí sé. Sí, la Arturo. Pero es que esa la mamá se va a quedar de él. No, es que esta, ¿sabes qué? Esta no la traje para saltar. Esta la traje especialmente para Yanni, porque es mansita. Ya, préstemela. Yo me paseo. Ya, eso. ¿Cómo era? ¿Así? Con la pierna, eso es. Y con la pierna la haces caminar para adelante. Después ya, cuando quieras le puedes pedir trote. ¿Ya? Y con mucha confianza, que de verdad que es mansa, mansa, mansa. Es media floja nomás. Ya, Coca, dale. ¡Halo! Párate aquí, Pablito. Ahí nomás, no más velocidad. Deja la mano adelante y échate para adelante. ¡Bueno, Coca! ¡Buenísimo ese! Ahí nomás, Arturo. No te tire tan rápido. Échate para adelante. Ya. Llegó muy, con el salto muy encima. Ah, pero eso es difícil, es que lo podáis regular todavía. Ya, Arturo, vete a hacerle un poco a la Angélica. Claro, después. Cuando va. Solo si es que me habla, dile que me hable. Cuando vaya. No sé, yo no me meto ahí, no me meto ahí. Ponelo, estoy adelante. ¿Qué quiere bajar, ya? No, pero dile tú, Angélica. Dile que me hable, no me bajo. Háblame, no me bajo. Marcelo, pero galopáis, ¿sí? Sí. Dale, trote para allá y para acá te viene el galopito. ¿Ya? Yo no te siento nada. Si es la primera no... Dale, 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 fuerte con la espina. ¡Vamos, vamos, Angélica, vamos! Ya no haces ríos. Mario, Mario. ¡Vamos, Angélica! Bájale las manos. Hay que echarte para adelante ahora. Buena. Déjale la mano tranquila a Marcelo ahí. Déjala tranquila, déjala. Que venga para acá. Déjala que venga para acá. Échate para adelante ahora. Ahora. Eso es. Échate para adelante, Mario. Ahora, ahora. Eso es. Ya, estamos. Ya, sacaron los saltos, bien. Ven para acá. Antes que te... Aquí viene. Toma. Ya, bravo. Ya, Mario. Eu. La vas a matar. No le tienes que tirar tanto a la rienda porque son... Estamos, Mario. ¿Ya? No te arranquees de nuevo. No, pronto. Ya. Oye, Coca, ¿qué pasó con la postranca? ¿La postranca? Son de la Angélica. Ah, de la Angélica. ¿Por qué dicen que son mías? ¿Tiene dueño? Sí, son dueña. Pero ¿por qué dicen que son mías? No, mi caballo está en granero. Reforzos. Sí, me preocupo de ese. Ya, está bien. ¿Tema delicado? ¿O no? ¿No? No. No entiendo por qué dicen que son mías. ¿Pero tú la manzaste, Angélica? Mira, lo único que hemos hecho es que le va a ir quitando el miedo al humano. ¿Ya averiguaron bien la edad? ¿Seguro que tiene tres años? No, tiene dos años y tanto, no. Porque yo la otra vez que la vi la encontré bien chica. Pero, Cristian, ¿le ha ido perdiendo el miedo a nosotros? O sea, ya por lo menos deja que la toque. ¿Le ha puesto el paño encima? Claro, ahora se nos tira. No, pero... Es muy gracia. Ya, pero no la van a manzar entonces. ¿No la van a terminar de manzar? No, yo no. Yo creo que tampoco tienen mucho las herramientas como para... ¿Y sabes qué? Es muy chica y le va a ir a dañar el hongo. No, es verdad. No, ahora lo hubiéramos amansado. ¿Sí? Sí. ¿Pero te trajeron la cuerda? No, pero no la voy a amansar. Pero si no hubiéramos ido de aquí con la potranca amansada. O sea, por lo menos montándola. Montándola tú. ¿A mi Angélica también? Sí. ¿La preña, la blanca? Puede ser mañosa porque nunca la destritaron. No, pues la blanca está preñada. Está preñada, ¿no? Sí. Que venga el indolfo. Sí, que venga solo. Que venga Andabur. Sí, que venga solo. Que venga solo, Lindo. Que venga solo. Apoyamos a varios. Felicidad aquí. ¿Cierto, potranca? Oye, y lo otro, el... Ah, pero la blanca ni un problema. No, esa es muy... Sí, sí, es muy chiquita. Ya, pues, me voy. Muchas gracias por todo. Te anduvieron bien. Sí. Ya, gracias. Chao, muchachos. No, no, no. Y tú, ahora te vamos a Pablo. No, porque nos vamos. No, pero ahí queda frito. La Leti quiere dejarla hasta la puerta Dile a Pablito ahí que te ayude suerte Eso Leti Hasta la puerta al horno Hasta la puerta de... Ahí se quema el pan Chao Leti Muchas gracias que estén bien Nos vemos Chao Nos vemos Que estén bien Ay me lo llevo viste Yo feliz Si